Uno de los atentados fue dirigido a un vehículo en el que se movilizaban tres funcionarios públicos, entre ellos el director administrativo del Hospital del IES en Puerto Viejo. Según la información, dos sujetos en una motocicleta les propinaron algunos disparos de arma de fuego. El hecho se registró a la altura del semáforo ubicado en la avenida Real Estamarindos, en el paso lateral Manaviguyen, en Puerto Viejo. Según se pudo conocer, el conductor, al verse atacado, reaccionó para salvar sus vidas, dando marcha atrás al carro en el que viajaban. Sin embargo, en su intento de escapar, se chocó contra otro automotor. Aquella situación no le detuvo y más bien siguió rodando hasta llegar al Hospital de Solca, donde ingresaron de manera urgente para ser atendidos por los galenos del nosocomio. Tras los hechos, los atacantes se dieron a la fuga, mientras que el personal de la Policía Nacional llegó hasta esta casa de salud para realizar el levantamiento de información sobre lo sucedido. Un segundo ataque armado se dio en el mismo paso lateral, esta vez en el conocido redondel de la producción. El informe detalla que un sujeto ingresó a una tienda y forcejeó con un comerciante a quien le propinó un disparo, hiriéndolo, para luego huir en una motocicleta, mientras que la persona herida fue llevada a una casa de salud cercana. En ambos casos, la Policía Nacional con sus agentes de criminalística y Dinased llegaron hasta donde se registraron los sucesos para recabar información, pero no se han pronunciado sobre las posibles causas de estos intentos de asesinatos dados en las últimas horas en esta provincia.